Estimados profesionales bienvenidos en esta ocasión vamos a hablar sobre el sector público esta es una tutoría temática donde vamos a entender que comprende el sector público quien desempeña el papel en el sector público es el estado pero que papel y que funciones ejerce el estado pueden ser tres funciones bien definidas como empresario como ente político y como ente benefactor como empresario que es lo que hace el estado ejerce actividades en todos los sectores de la actividad económica el sector primario secundario y terciario por ejemplo puede ser por ejemplo con lo que actualmente se encuentra trabajando en el sector de la minería el estado está determinando ciertas leyes ciertas normas para que se trabaje de manera adecuada en este tipo de sector que es lo que además hace promueve la construcción de obras viales y edificios públicos posee empresas de servicios de energía, agua, banco, teléfonos, transportes y todo comunicaciones es decir el interviene en todo lo que son los sectores económicos para brindar un mejor servicio a la colectividad como ente político que es lo que hace nos proporciona los servicios de seguridad a través de la policía, la defensa y la justicia y como ente benefactor servicios políticos administrativos de educación, salud, beneficencia pública a través de las escuelas municipales a través ahora lo podemos ver también con la nueva ley de educación es una manera que el gobierno tiene de buscar y buscar la mejor forma en que las personas podamos estar en una mejor situación económica una mejor situación tanto de la educación como de la salud la financiación de las actividades del sector público a través de que se realizan como se realizan se realizan a través básicamente de los impuestos, del crédito público y de la emisión de la moneda los impuestos, los impuestos son una contribución del sector privado de cada uno de nosotros que somos el sector privado al público estos pueden ser de dos tipos, los directos que se graban directamente a la renta que nosotros percibimos y los impuestos indirectos que se graban que pueden ser por ejemplo el IVA que se graba pueden ser también los impuestos que se graban por ejemplo al tabaco, a los licores, a la importación o la exportación de ciertas mercancías esos son impuestos indirectos los impuestos directos son aquellos que son impuestos más fáciles de cobrar porque son directamente a las personas pero esto es en los países que son desarrollados al contrario en los países que son desarrollados por ejemplo los impuestos indirectos se les hace más fácil su recaudación otra forma de financiamiento es el crédito público dicen que el crédito público provee al estado recursos a través del endeudamiento, el pago de intereses y el reembolso de capital puede ser el crédito público interno y puede ser externo interno como lo decíamos es el crédito que se solicita, el interno que se solicitan las empresas a determinados bancos internacionales y el externo es el que realiza el gobierno al exterior y la emisión de la moneda es una de las formas más regresivas de tributación ya que afecta el consumo de las clases más pobres a través de la inflación por ejemplo a través cuando existe especulación cuando existe digamos los diversos rumores de que va a existir una alza de precios todas las tiendas, todos los lugares de abastos tienden a subir el precio de los productos entonces se genera mayor movimiento la gente oye que va a haber una escasez de productos y empieza a comprar desmesuradamente uno tal producto entonces en estos momentos es lo que existe inflación de precios estos son tres factores a través de los cuales el estado obtiene ingresos para sí y para luego invertirlos en los gastos el presupuesto nacional, todos estos ingresos que recibe el estado y el gasto que lo realiza se quedan registrados en lo que es el presupuesto nacional es un estado financiero que señala el destino del gasto público y las fuentes de su financiamiento como ya lo dijimos anteriormente el estado obtiene ingresos a través de los impuestos estos que pueden ser directos e indirectos y estos ingresos obtenidos a través de los impuestos que se registran en el presupuesto nacional los va a desembolsar a través de los gastos el estado es el único quien tiene el poder de decisión de saber en que va a invertir el dinero que posee es el único que puede decir por ejemplo invertamos el 12% en lo que es obras de infraestructura invertamos el 20% en lo que es educación es en este presupuesto nacional lo que se registran tanto los ingresos como los gastos el presupuesto informará dice acerca de los bienes y servicios que el estado comprará durante el ejercicio siguiente las transferencias que realizará y los ingresos fiscales que tendrá para hacer frente a los distintos gastos es por ejemplo cuando nosotros hacemos un presupuesto para el año siguiente que es lo que vamos a comprar en que vamos a invertir en que vamos a gastar si vamos a hacer algún viaje es igual a una familia lo que es el presupuesto del estado en este se van a registrar todos los gastos que yo pienso hacer en el año siguiente cuando los ingresos públicos alcanzan a cubrir todos los gastos que se han presupuestado decimos que cuando los ingresos se alcanzan a cubrir exactamente iguales a los gastos decimos que el presupuesto esta equilibrado pero existen ciertas situaciones por ejemplo en que los ingresos son superiores a los gastos nos va a sobrar a nosotros una mayor cantidad de dinero entonces decimos que en este momento existen un superávit presupuestario nosotros nos ha sobrado cierta determinada cantidad de dinero de todos los gastos que vamos a invertir y por el contrario cuando los gastos superan a lo que son los ingresos que tenemos decimos que existe un déficit presupuestario si se igualan tanto los ingresos como los gastos existe un presupuesto equilibrado eso debemos tener muy en cuenta por ejemplo cuando se dice que el gobierno no invierte determinada cantidad que necesita que construya mas carreteras mas obras públicas existe ya un limite que se fija para determinar ciertas cantidades en lo que se va a invertir o lo que no se va a invertir entonces esas cantidades son las que vienen a ocasionar que exista una mayor disminución en un estado de la economía que en otro estado de la economía pero si no hay una cosa que se va a invertir entonces esas cantidades son las tantas cantidades son las que se van a hacer